Me alegro mucho, padre. Me siento orgullosa cuando te preocupas de ti y cuidas tu salud. Ahora toma una ducha y vamos a desayunar. ¿Y el ruba se despertó? Sí, se levantó después de que te fuiste. Y se enojó con nosotros porque no la despertamos. Ha estado muy nerviosa. Se enoja por todo últimamente. Debe estar un poco débil porque estuvo enferma. ¿Dónde está ahora? Está en la sala esperándote, padre. Iré a saludarla. Mamá, ¿por qué no le cuentas al señor Fikri lo que sucedió? Puedes decirle que tú fuiste inocente. Eres tan ingenua, hija. ¿Cómo no se me había ocurrido algo así? ¿Acaso te volviste loca? Estoy perdida si le cuento. Además, le dije a Fikri que solo me casé una vez. ¿Cómo podría explicarle que me casé tres veces? No me volvería a creer si descubriera lo que pasó. Todo se echaría a perder si Fikri lo descubre. ¿Qué se echaría a perder? ¿En serio? ¿Е nenes sí? No, ya sé.